Llegó la mujer del futuro. ¿Qué es el amor? Mujeres, ¿qué es el amor? Esa es la pregunta, la gran pregunta que tengo para ti hoy y que vamos a aprender, vamos a estudiar, vamos a educarnos, vamos a romper maldiciones generacionales y vamos a tener varias perspectivas, que es lo ideal, ¿no? Lo ideal es tener varias perspectivas con respecto al amor, vamos a ir a la ciencia, vamos a ir a la neurociencia, vamos a ir a la biblia, vamos a ir a la psicología, nos vamos a ir para todas partes, para todas partes nos vamos a ir. Y luego, obviamente, cada una de ustedes se va a formar una, su propio concepto, cada una de ustedes va a comprender el amor a su entendimiento, porque... Tranquila, Marinelda, tranquila, aquí nadie la va a regañar, tranquila, relájese, no hay afán, tenemos 45 días para entender el amor, para saber qué es el amor, desde el punto de vista, qué es el amor, de todas partes, cómo lo entiende el mundo, cómo lo entiendes tú. Y a lo último, vas a entender que el amor se puede aprender. Bueno, mujeres, les digo que está haciendo un calor impresionante. Voy a tomarme las cosas con calma, porque yo tengo una pregunta, ¿cómo encontrar el amor en mi vida? Y la verdad, no es fácil. ¿Cómo romper esas maldiciones generacionales en el amor? ¿Cuál es el sufrimiento más grande que las personas tienen? El 87% de las personas que me están consultando tienen problemas de amor. Entonces, vamos a trabajar ese amor. Muchachas, yo no sé si ustedes me están viendo, si no me están viendo, si me dicen hola, no me dicen hola, por favor. Vamos a compartir este video. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, me alegra muchísimo que estés acá. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. A mí me empiece, pues, a trabajar, sí. Ya voy, esperate, esperate, que es que estoy compartiendo. Bueno, voy a leer algunas definiciones de lo que es el amor que encontré aquí, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. ¿Qué es el amor? Entonces, lo voy a, digamos, primero voy a leer, como siempre estamos leyendo, este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico y ahí encontramos algo muy especial que por eso es que nosotros vamos a trabajar este a romper maldiciones generacionales en el amor. Hoy es el día número dos. ¡Hola, Erika! ¿Qué es el amor? ¿Qué es? Dímelo, por favor. Necesito saber por qué sufro con el amor. Ay, cuando nos besamos y decimos, me hizo ir al cielo, le mandaron saludes, así le decía yo a mi esposo. Y después ya me enamoré y dije, este es el perfecto infierno. Entonces yo iba al cielo cuando me besaba y me entregaba en sus brazos. Y luego cuando había ya desamor, entonces me iba para el perfecto infierno. Entonces las puertas del cielo, a veces nosotros entramos al cielo cuando pensamos que encontramos el amor de nuestra vida. Y cuando ese amor ya no nos, ya nos deja, entonces nosotros pensamos que estamos en el infierno y sufrimos. Entonces voy a leerles una parte para que continuemos obviamente con lo que nosotros estamos trabajando. A ver, Erika, yo quiero, Erika, que tú y yo y todas las mujeres que están aquí en el grupo, todas las Juanitas que están aquí en el grupo, solamente voy a mencionar a las que me escriban, a las otras las voy a llamar Juanita. Entonces por ahora tenemos a Erika y tenemos a Raisa. Entonces vamos a partir de una, de una, de un parámetro. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es tu intención, Raisa? Y yo quiero que tú escribas hoy. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención? Entonces, quiero decirte para que retomemos el reto pasado, como te dije, si no viste el reto pasado, en este momento tengo los 45 talleres online, están empaquetados en una página y me puedes decir, María Inelda, quiero comprarte el último reto que se llama Conciencia Cuántica para crear un nuevo futuro. Entonces, me lo puedes decir por privado y yo te paso el link, te paso el link de ese reto. De todas maneras, aquí te voy a pasar el link de mi blog y ahí puedes conseguir también. Entonces, vamos por partes. Listo. Entonces, voy a retomar el tema. Dice, la conciencia es atención y es energía. La intención es creencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees tú del amor? ¿Qué piensas tú del amor? ¿Qué opinión tienes tú del amor? ¿Cuál es esa idea que tienes del amor? ¿Qué aprendiste cuando eras niña del amor? ¿Qué sentía tu madre en el vientre cuando te tenía en el vientre con respecto al amor? Y de acuerdo a eso, porque el amor, quiero decirte antes de leer las definiciones, que el amor es una cosa, es una emoción, es un sentimiento, es una decisión, lo que usted quiera, pero todo depende de tu percepción. El amor es Dios. El amor es un sentimiento de afecto universal que nos lleva a tener una vida plena de paz, de tranquilidad, alegría y, en consecuencia, de bienestar con nosotros mismos. Ese es el amor que definió Raisa. Pero es muy importante que lo definas tú en tu ideología. ¿Qué es el amor? Defínemelo. Y es muy importante que tú lo definas. ¿Qué es el amor? Entonces, mi intención es tener un estilo de vida inigualable, yo quiero tener un estilo de vida, o sea, yo quiero vivir, yo quiero tener una rutina diaria en el amor. Y que esté lleno de gozo, que esté lleno de felicidad y entusiasmo. En el presente, yo quiero vivir en el presente, en el amor. Entonces, aquí ya hay una definición que nos acaba de pasar Raisa. Por favor, escríbanmela en el cuaderno. Ya abrí el chat de WhatsApp para que usted escriba los resúmenes en el cuaderno. Entonces, vamos a escribir esta definición que pasó Raisa. Por favor, si cada una de ustedes pasa su definición, mientras más conceptos tengamos, porque no es una cosa única. El amor es una definición que cada uno de ustedes tiene de acuerdo a sus creencias. Hola, mi muñeca hermosa, ¿cómo estás? Ok, entonces, el amor es Dios. Mira qué interesante. Mira qué interesante el punto de vista de Raisa. A ver, ¿qué más opinas del amor? ¿Qué es el amor? Vamos a trabajar el amor. Por ahí los científicos dicen, el amor es un impulso fisiológico 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 más que emoción. Eso dicen ya los científicos. A ver, ¿quién más dice qué es el amor? Es por favor, muchachas, es muy importante. Entonces, Raisa escribe, el amor es Dios. El amor es un sentimiento. Para Raisa, lo que ella escribió. Estoy hablando de lo que ella escribió. Cada una va a escribir qué es el amor para cada una, por favor. Esa es una necesidad que tenemos, porque el amor para mí es diferente al amor para ti. Así es, es excelente tema. El amor es Dios. El amor es un sentimiento de afecto universal. El amor es un sentimiento de afecto universal, que nos lleva a tener, entonces, la pregunta es, ¿para qué yo quiero tener amor? ¿Para qué? ¿Para qué quiero encontrar el amor de mi vida? ¿Para qué pido amor? ¡Ay, horrible! Esa mía está hermosa. Mírala ya dormida. Ella ya se sube sola al sillón. Mía, te están diciendo que estás muy hermosa, que estás muy grande y que ya eres una niña muy educada. Ok. Entonces, vamos por parte. El amor es Dios. Así grande. Me gusta esa definición. Me gusta. Yo quiero trabajar con ese amor. Amor es igual a Dios. Dios está en las más altas frecuencias. Más altas frecuencias. Ahora, ¿tú qué piensas que es el amor? Vamos a trabajar en tu creencia, porque tu creencia es la que crea la realidad. Tu creencia es la que crea la realidad. La vamos a implementar. Entonces, ¿cuál es mi intención? Bueno, mi intención es vivir una vida inigualable en la eternidad. Esa es una intención muy bonita, muy linda, muy preciosa. Yo quiero vivir llena de amor. Yo quiero vivir llena de gozo. Yo quiero vivir llena de felicidad y entusiasmo. El entusiasmo es vivir en la presencia de Dios. O sea, raíz, ha hecho que meso cinco, que estamos pensando parecido. Y yo quiero, en el presente, yo quiero hoy, que todas mis acciones se dirijan a este propósito. Pero, muchachas, escriban esa intención. Por favor, se las voy a, les voy a tomar una foto, se las voy a poner en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, me dices, ¡Hola, Isabel! Llegó, Isabel. Eso, bravo. Si no estás en el grupo de WhatsApp, por favor, regístrate. Aquí te voy a poner el registro para que te registres en el grupo de WhatsApp. Y esto. Y también voy a, voy a colocar aquí en el grupo de WhatsApp, te voy a, le voy a tomar una foto a la definición y la vas a escribir. Vas a escribir la definición que puso Raisa. Y Raisa dice que el amor es Dios. El amor es un sentimiento de afecto universal que nos lleva a tener una vida llena de paz, tranquilidad, alegría y, en consecuencia, bienestar para nosotros mismos. ¿Ok? Esa es una definición de que es el amor según lo que escribió la escritora Raisa López. ¿Ok? ¿Quién más escribió? No he visto que nadie más escriba, pero no importa porque yo voy a leer mi, la, vuelvo y leo la intención. Me van a decir, Maribel, usted repite mucho. Sí, gracias. Yo repito mucho, pero yo necesito repetir porque hoy nos tiene que quedar muy intenso, muy claro, cuál es mi intención. ¿Cuál es la intención de Isabel? ¿Cuál es la intención de Raisa? ¿Cuál es la intención de Claudia? ¿Cuál es la intención tuya, la de luz? ¿Cuál es? Entonces, mi intención es tener un estilo de vida inigualable en la eternidad llena de amor, porque nosotros somos eternas. Entonces, mi intención, intención, es tener un estilo de vida inigualable, a ver, que Maribel, es tener un estilo de vida inigualable en la eternidad lleno de amor, gozo, felicidad y entusiasmo. En el presente. ¿Para qué? Para que todas mis acciones se dirijan a este propósito. Cada una de nosotras va a describir su intención. Yo estoy escribiendo la mía, pero si tú quieres en este momento optarla y escribirla y ponerla para ti, tenemos que personalizar, mujeres, tu creencia, tu estilo de vida, tu nacimiento, el embarazo de tu mamá, las circunstancias en que naciste son diferentes a las mías. Tu fisiología química, bioquímica del amor es diferente a la mía. No somos iguales. Ninguna de nosotros es igual, por favor. Eso es muy importante. Usted es diferente a mí. Usted es diferente a mí. Que tenemos la misma intención es diferente. Pero tú eres diferente a mí y no podemos querer que seamos iguales. No. El amor es un estilo de vida inigualable en la eternidad porque yo soy la única que voy conmigo misma para todas partes. Me muero y el cuerpo se va conmigo. Vuelvo y nazco y nace mi cuerpo conmigo y soy un alma o un espíritu o un átomo o una partícula o lo que usted quiera. Yo soy eterna y yo soy eterna. Y eso me cambió la perspectiva porque si yo soy eterna, eternamente soy eterna, simplemente cambio, me cambio de este cuerpo. Y si yo decido hoy vivir en la eternidad en amor y el amor es Dios y vivir en Dios con la frecuencia de Dios, pues voy a ser feliz y voy a comer perdices para siempre. Y si llueva, llueva, truene, relampaguee, haya terremotos, haya virus, haya trampas ocultas, maldiciones, haya lo que sea, lo que sea, no me importa. Está lloviendo, estamos en otoño, estamos en verano, estamos en invierno, estamos en nieve, aronquea, no me importa porque como yo soy eterna, en cualquier parte donde caiga, caigo parada, mi amor, y me vuelvo, me levanto. Pero es una intención personal, porque la eternidad existe con Dios, porque Dios es eterno y yo soy una partícula subatómica. Yo soy una onda, yo soy una partícula y esa partícula simplemente se transforma porque yo soy información, porque yo soy vibración y porque yo soy luz. Yo soy tres cosas. Cada una de ustedes, dígase eso, por favor. A ver. Vea que yo no, mire que yo la estoy viendo por aquí. ¿Usted cree que yo no la veo? ¿Qué está haciendo ahí, trapeando y lavando ese trapito en vez de estar sentada escribiendo la definición que acabó de pasar la escritora Raiza López? Ah, y la que acabó de pasar la futura escritora Isadora Cardora, que esa tiene una escritora en su ADN, que ella no sabe que es escritora, pero que yo ya la he visto como escritora. Yo ya le vi el futuro a Isadora, y Isadora es otra que define y sabe escribir. Óigame, yo tengo aquí unas mujeres con unos talentos. Oh my God. Oh my God. Vamos a escribir la definición de la futura escritora Isadora Cardona. Excuse me, perdóname, pero discúlpame. ¿Qué es la que vamos a escribir? Mira, el amor es entrega. El amor es entrega. El amor es respeto. El amor es libertad. El amor es empatía. El amor es apoyo. Esa es la definición de amor. Entonces, yo, Marimeida Cardona, me alba y se repite, pues, a ver, a ver. Ay, ay, que yo la vea, que yo la vea, que yo la vea, señora, ayúdame, para que yo tenga un ojo cuántico y pueda verlas a todas. Yo, ¿qué te estoy viendo por el loco en la chapa? El entusiasmo es la presencia de Dios, entonces, si yo quiero una vida inigualable en la eternidad llena de amor. Ay, el amor es eterno. Si el amor es eterno, mi amor, si el amor es eterno. Ay, no, yo sé, el amor es eterno. Ay, yo amo el amor. El amor es eterno. Vamos, 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 vamos. El amor es entusiasmo. Oh, my God, no lo puedo creer. ¿Cómo así que el amor es entusiasmo? Es entusiasmo. Y el entusiasmo es estar en la presencia de Dios, es estar en la presencia. Ay, qué maravilla, en serio. Ese Dios debe estar más contento con nosotros. Él debe decir, esa era mi hija, esa es mi hija que la mandé a la tierra. A encontrar el amor de su vida. Ese Dios es hermoso, yo lo amo. Entonces, el amor es eterno. El amor es entusiasmo. El amor, ¿qué más fue lo que escribieron? Es empatía, es apoyo, es respeto. Querida amiga, recuerda el video de un acto de amor para la Red Mundial de Conciencia, please. Ay, qué pena, Raisa, discúlpame, gracias por decírmelo. Ay, Raisa, voy a acabar esto y lo voy a mirar, que la verdad, eso no me demora ni medio segundo. Es más, ¿qué es lo que tengo que decir? A ver, mi nombre es María Inmelda Cardona, de Estados Unidos. Espera, y verás, se lo voy a hacer de una vez. A ver, mi nombre es María Inmelda Cardona. ¿Qué es lo que tengo que decir? Bueno, voy a buscar lo que tengo que decir y te lo hago. No es falta de tiempo, se me había olvidado, no hay excusas, me faltó responsabilidad. Ok, entonces, el amor, el amor, el amor, el amor. Ay, tan rico el amor, yo amo el amor. Entonces, el amor es un afecto, un afecto universal que nos lleva a tener una vida, o sea, para qué yo amo, para tener una vida, para qué. Vamos a ver, para qué, para tener una vida llena de paz, llena de paz, tranquilidad, alegría, y en consecuencia, Entonces, como resultado, voy a tener bien estar, o sea, que voy a tener una bendición. Entonces, Ay, Isabel, cómo está mi linda Isabel. Entonces, el amor también es una actitud en la cual la mente, el corazón y el alma están alineados a fin de que nuestros actos cumplan con la voluntad de Dios. Bravo, bravo. Bueno, entonces, voy a, voy a leer otro, otro, otra definición del amor. Tu nombre y lugar donde te encuentras y decir, soy miembro zafiro de la fundación, de la red mundial de la conciencia y mi acto de amor es hoy educar a las mujeres para que amen profundamente y encuentren el amor de su vida. Y quién es el amor de tu vida, te lo contaré en los 45 días. Ey, cómo me viste ahí, Raisa. Listo, yo se lo hago. Voy a hacérselo de una vez, mi amor, aquí, vea. Aquí, aquí, espérate un momentico que me voy a cuadrar. Ahí. Mire, pues, que se lo hice de una vez. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marimelda Cardona, de Estados Unidos, colombiana, pero vivo en Estados Unidos. Soy miembro zafiro de la red mundial de la conciencia y mi acto de amor hoy es educar a las mujeres de cómo romper maldiciones generacionales en el amor. Listo, ya lo hice, ya lo hice. Todo es cuestión de decisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya te lo, te lo, te lo, te lo mando, porque es que, eh, así es, así es que se hacen las cosas. Las cosas se hacen de una vez, sin necesidad de, mira, ahí te lo mando, Raisa. Raisa, Raisa, gracias por, por recordármelo. Ahí está, misión cumplida. Ahora, perfecto, ya te lo envié, gracias. Bueno, ahora, vamos a leer el amor desde el punto de vista de la antropóloga Helen Fisher, quien es una científica que ha estudiado el amor desde el punto de vista biofísico, desde el punto de vista fisiológico, y ella dice lo siguiente, dos puntos, vamos a leer. El amor romántico es impulso fisiológico más que emoción, desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ella dice que existen unos mecanismos cerebrales cuando nosotros estamos enamorados. Son iguales en ambos sexos. ¿Por qué seguimos? Porque nosotros seguimos amando a las personas rechazadas, porque se ha desvelado la neurología, la neurología del amor. Entonces, vamos a tener en cuenta que también el amor lo vamos a trabajar desde el concepto de la neurobiología del amor, neurobiología del amor. Vamos a trabajar el amor desde el punto de vista fisiológico. Toda esta semana, gracias a mi muñeca linda por acordarme, ya te lo mandé desde la Red Mundial de la Conciencia. Bendición de amor, perdón guapetonas, para amar a mi projo, debo de amarme primero, no puedo dar lo que no tengo para nada, estoy totalmente de acuerdo contigo, Yulieff. No podemos dar de lo que nosotras no tenemos. Entonces, nosotros hoy lo que estamos haciendo, Yulieff, es definiendo el amor. Para cada una, el amor es una cosa diferente. Sin embargo, el amor es un impulso fisiológico desde el punto de vista neurobiológico y desde el punto de vista biológico. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender es los diferentes conceptos del amor y también el concepto que tú tienes del amor. Luego vamos a ir a todas las, como decimos, vamos a tocar a los neurólogos. ¿Qué dice Helen Fisher del amor romántico? Ella dice que es un impulso fisiológico más que una emoción. Eso es lo que dice una científica, una antropóloga, una persona que ha estudiado el amor desde los circuitos neuronales y desde la biología. Y ella dice que el amor es algo biológico, que todos los humanos tenemos unos circuitos y que tenemos tres tipos de circuitos cerebrales o tres sistemas cerebrales diferentes. Uno es para el sexo, otro para el amor romántico y otro para el amor eterno o el amor que tiene apego o el amor donde ya decidimos tener una pareja, educar a los hijos y quedarnos con ellos al menos hasta que los hijos crezcan. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en la medida en que nosotros vamos adelantando. ¿Cómo encontrar el amor de mi vida? Pues tenemos primero que saber qué es el amor. Porque si yo no sé qué es el amor, si yo no tengo claro lo que es el amor, si yo vengo con unas maldiciones generacionales de lo que es el amor, obviamente el romper esas maldiciones generacionales para el amor tengo que educarme y entender. Claro, es que yo pensaba que el amor era que me golpearan porque mi mamá me golpeaba pequeña y yo pensaba que mi mamá me golpeaba porque eso era el amor, porque ella quería verme bien y por eso me pegaba. Entonces me consigo un hombre que me pegue y yo creo que porque me pega él me quiere o creo que porque él es celoso él me quiere o porque creo que él me grita él me quiere porque cuando yo estaba chiquita a mí me expresaban el amor gritándome. Entonces yo tengo un mal concepto del amor y ya me estoy dando cuenta que esto no debe de seguir así y yo voy a cambiar mi perspectiva del amor y me voy a ir a amparar al concepto fisiológico y me voy a dar cuenta que es un impulso fisiológico más que una emoción. Por lo tanto lo puedo cambiar porque yo soy una tecnología programable, yo soy una tecnología cuántica que puedo cambiar y voy a tomar una decisión como lo dijimos esta semana más que una emoción es una decisión que yo tomo y que voy a empezar por amarme a mí y empezarme a cuidar a mí y entonces pero esto va a ser un proceso. Tenemos 45 días para eso. Entonces no tengamos afán, el afán si somos eternos, hoy estamos viviendo una experiencia y somos eternos y mientras más educación tenemos mejor podemos ver los diferentes puntos de vista. Entonces voy a leer textualmente este, 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 aquí lo voy a colocar, este artículo, es un artículo, se lo leen si quieren, pero yo lo voy a leer aquí en este momento, ustedes lo leen cuando quieran leerlo, pero se lo voy a leer ya. Helen Fisher dice, el amor romántico es impulso fisiológico más que emoción. Dice, ¿qué mecanismos cerebrales se activan cuando estamos enamorados? ¿Son iguales en ambos sexos? ¿Por qué seguimos amando a pesar de haber sido rechazados? Helen Fisher ha desvelado la neurobiología del amor en el tercer simposio internacional en psiquiatría. Estamos hablando que esto fue hace ya varios añitos, o sea, esto ya tiene 13 años. Helen Fisher, antropóloga y directora del Departamento de Investigación de la Universidad de Ruggers en New Jersey, Estados Unidos, ha dedicado su vida a analizar la neurobiología del amor. Según su teoría, existen tres sistemas cerebrales relacionados con el amor que interactúan entre sí. El primero es el impulso sexual, el segundo es el amor romántico y el cariño, y el tercero es el apego, que este es una larga duración. A partir de esta premisa, fíjense que son diferentes puntos de vista, y tenemos que tener en cuenta desde qué punto de vista estamos hablando. Aquí dice, a partir de esta premisa, a partir del concepto de la doctora Helen Fisher, en 1998 inició una investigación con un grupo de 32 personas que declaraban estar enamoradas, a las que se le hizo una resonancia magnética para ver qué conexiones se producían en el cerebro. Entre las que estaban enamoradas, hallaron actividad en la zona tegmental ventral del cerebro que produce dopamina y en el núcleo caudal. Ambas zonas forman parte del sistema básico de recompensas que se asocia con la motivación para conseguir objetivos. El área de la zona tegmental ventral en la cual encontramos actividad es la misma que se activa cuando la persona experimenta el llamado subidón de la cocaína. ha explicado, esto indica que el amor romántico no es una emoción, sino un impulso, una necesidad fisiológica del ser humano. Muchachas, me quito las gafas porque le digo la verdad, esto es nuevo para mí, porque yo pensaba que el amor era otra cosa, no era otra cosa, es eso, pero bueno. Muchachas, tan bacano que es educano, ¿sí o no? Uy, yo amo la educación, yo amo la educación, yo amo el legado de mi madre que fue profesora por 40 años y aquí estoy yo, vea, típica profe. ¡Qué maravilla! Esto indica que el amor romántico no es una emoción. Mira qué hermosura, no lo digo yo. Lo dice Helen Fisher, que es antropóloga y es un estudiante y ha hecho resonancias magnéticas y lo ha establecido así, pero bueno, estoy aprendiendo, me estoy educando, una nueva perspectiva del amor. Entonces, ¡qué rico! Y como que decir, ¡ay, voy a romper maldiciones! Voy a romper conceptos, porque maldiciones es el maldecir. Una maldición es maldecir, es una cosa que se dijo maldicha, porque no teníamos el conocimiento, porque estábamos dentro de la ignorancia. ¿Entiende? Maldición, maldición viene de la palabra maldecir. Entonces, como no sabíamos exactamente, entonces mira que es una necesidad fisiológica. Muchachas, me dan el favor y escriban eso, pues. A ver, la cero era en el cuaderno escribiendo eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El amor es una necesidad fisiológica, necesidad, necesidad, es una necesidad fisiológica del ser humano. Por eso es que sufrimos tanto por amor, porque es una necesidad fisiológica, sino que es un impulso, impulso. Eso lo dijo Ellen Fisher. Eso es desde el punto de vista fisiológico, eso es desde el punto de vista neurobiológico. Entonces, yo sé que obviamente esto vamos a seguir, pero quiero leer rapidito este tema, porque la verdad lo encuentro muy interesante y quiero que entendamos que la dopamina tiene que ver con el amor y dopamina y rechazo. Entre las 15 personas que habían sido rechazadas encontraron actividad cerebral en el área del mismo sistema de recompensas. Es parte del núcleo acúmbers que se relaciona con las conductas adictivas, como las apuestas en la corteza insular que se asocia con el dolor físico y en la corteza órbito frontal lateral relacionada con los pensamientos obsesivos. Ya que estas áreas siguen perteneciendo al sistema de recompensas en el cual la dopamina, actúa la dopamina. A pesar de no recibir lo que uno quiere, la dopamina sigue trabajando. Según Fisher, algunos de los mecanismos que se activan en el enamoramiento son iguales en hombres y mujeres, como el núcleo caudado y el área tecmentral-ventral. Sin embargo, existen diferencias. En hombres, hemos encontrado más actividad en la parte del óvulo superior que se asocia con la integración de estímulos visuales, mientras que en las mujeres las áreas se entran en juego en relación con la memoria y los recuerdos. Además, ha añadido que las actividades cerebrales que se producen cuando se está enamorado solo suceden una vez en la relación de la pareja, pues a lo largo del tiempo el amor se ha convertido en cariño y apego. Por otra parte, Helen Fisher ha explicado por qué se dice que el amor es ciego. Cuando estamos enamorados, un área del cerebro se desactiva. Es una parte de la amígdala cerebral que se relaciona con el miedo, pero por eso no vemos los aspectos que no nos gustan y aceptamos el resto. La mayor diferencia se da en la depresión. Oiga, mujeres, la depresión es la principal enfermedad mental que afecta a las mujeres con una incidencia hasta tres veces mayor que el hombre. Por eso nosotros las mujeres sufrimos más de depresión. Y por eso estamos tan tristes, porque nos dejó el otro. Mira, yo no sabía. Ay, mira. Hay tres veces mayor que el hombre, según el dicho Juan López, labor director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid en el tercer simposio internacional de evidencia y experiencia en psiquiatría salud mental en la mujer celebrado en Madrid. Esto se debe a tres causas principales. Primero, a que el varón no manifiesta sus sentimientos a las diferencias hormonales y a problemas de tipo social como la discriminación femenina y el trabajo a jornada completa de la mujer. Donna Stewart, miembro del Comité de Expertos del Conceso Internacional de Salud Mental de la Mujer, ha coincidido con López Ibor y ha destacado la necesidad de tomar medidas para integrar la salud mental de las mujeres con los programas políticos de los países. En cuanto al abordaje de la depresión, Miguel Bernando, jefe de la sección de psiquiatría hospitalaria del Hospital Clínico de Barcelona, ha señalado la necesidad de un tratamiento a largo plazo para evitar las recurrencias y sus consecuencias. Ustedes sabían que la depresión nos lleva al homicidio y muchas muchachas que sufren de amor prefieren suicidarse, cortarse las venas y matarse antes de soportar el desamor. Y esto no lo digo yo, lo dicen los científicos. O sea, ¿es importante o no es importante romper maldiciones en el amor? Muchachas, ustedes no se preocupen porque yo leí eso y no entendí nada. Porque a mí me pasa, yo nunca entiendo nada. Pero como me gusta tanto estudiar, esta semana vamos a coger... ¿Cómo se comió un elefante? Pedacito por pedacito. ¿Cómo se comió un elefante? Primero la orejita, un mordisquito, se queda tranquila usted, no se me asuste, usted tranquila, yo sé que usted está muy triste, yo sé que usted tiene depresión, yo sé que usted quiere suicidarse, yo sé que esos niveles de dopamina suya están por el piso, yo sé que la serotonina está muy alta, yo sé que estás en niveles altos de depresión, que estás inhabilitada, deshabilitada, porque no eres capaz de levantarte de la cama, yo sé que no te provoca nada. Ay, no, yo sé de lo que estamos hablando. Yo he vivido el desamor. Ay, yo sé y te entiendo, pero por favor, dele tiempo y edúquese, y verá que usted va a romper esas maldiciones generacionales, y yo sé que usted va a hacerle un update a todos sus ancestros, y yo sé que nosotras somos las mujeres del futuro, que vamos a empezar a vivir en amor como una decisión. Porque el amor romántico es un impulso fisiológico más que una emoción. Ok, el amor no es una emoción, entonces el amor es una decisión, punto. Cada una va a tomar sus decisiones, aquí ninguna es igual, aquí todas tenemos una historia diferente. Bueno, usted, tome lo que le gusta de acá, leímos lo que Reyes escribió, leímos lo que Isadora escribió, lo que Reyes escribió, respetamos las opiniones de cada una, porque nosotros somos unas mujeres muy respetuosas en la manera de pensar del otro. Yo respeto, y me gustan todas las definiciones. Ahora, tu trabajo es de lo que aprendiste hoy, que te va a servir aquí para incorporarlo en ese nuevo software, o en ese nuevo programa que estás creando hoy, para romper esas maldiciones de acuerdo a la perspectiva de lo que es el amor. Ok, bueno mujeres, toda esta semana vamos a estar trabajando en estos temas. Me gustaría que me escribieras, todos necesitamos amar y ser amados entre sí, sí, porque es una necesidad fisiológica del ser humano, venimos diseñados para eso, y eso también me gusta. ¡Ay, qué bacanería! Bueno, ¿me puedes escribir qué aprendiste hoy? ¿Me puedes decir, Marimelda, yo aprendí que el amor es Dios? Marimelda, yo aprendí que el amor es Dios, y que Dios está en las más altas frecuencias, y que yo decido entrar a ese mundo donde está Dios, donde están esos impulsos fisiológicos, y eso es unos trenes de alta frecuencia, donde está Dios, Dios está en las altas frecuencias, el amor es la más alta frecuencia, a nivel científico, a nivel religioso, a nivel psiquiátrico, a nivel, mejor dicho, el que tiene depresión se quiere morir, el que tiene amor quiere vivir, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere seguir con depresión? Llorando por quien no la quiere, pidiendo lo que no tienen para usted, pero es que como usted en el vientre de su madre no sabe qué es amor, pues hoy decida aprender a ver qué es el amor, y usted decida, el amor es vida, el desamor es muerte, el amor, ay, es que el amor es muy lindo, el amor es entrega, el amor es respeto, el amor es empatía, el amor es apoyo, el amor es libertad, eso aprendí yo hoy, el amor es un sentimiento de afecto universal, el amor es una emoción, no, el amor no es una emoción, el amor es una desusión, todo eso he aprendido, hay quienes dicen que no es una emoción, hay quienes dicen que es una decisión, hay quienes dicen que el amor más que una emoción, es un impulso fisiológico del ser humano, bueno, me estoy educando, no estamos educando todas, porque yo tampoco sé que es el amor, porque apenas estoy aprendiendo a vivir desde el amor, porque es una decisión que apenas tomé a mis 54 años, usted no importa cuántos años tenga, puesto que esto es una decisión, esto es una necesidad fisiológica del ser humano, y si yo nací en desamor, y si cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo fui rechazada, porque era una mujer, pues, ¿aaron qué edad? hoy puedo decidir nacer de nuevo, y entender el amor desde otra perspectiva, el amor romántico es un impulso fisiológico, más que una emoción, y eso me gusta, me gusta, me gusta esto, lo que pasa es que quiero romper esas maldiciones, romper con esas creencias, romper con esas ideas, y decirle a mis abuelos, y decirles a mis ancestros, y decirles, ¡Abuela! ¡Ay, Maribel, uno no puede hablar con los muertos! ¿Cómo que no? Usted sí puede, usted sí puede actualizarlos cuánticamente, porque todos existimos cuánticamente, porque en su ADN, usted trae toda la información de sus bisabuelas, y les podemos decir a las bisabuelas, bisabuelas, las vamos a actualizar, bisabuela, y le vamos a ser consciente, a todos los ancestros de nuestro árbol familiar, a todos los de apellido Cardona López, a todos los López, mira, Raisa López, Isadora Cardona, Luz López, María Inmeida Cardona, Juliet J.G. Manzano, Isabel Irález Lucero, Isadora Cardona, y Luz López, y Erika Magallanes, estamos actualizando a todos nuestros ancestros con esta información, y en este preciso momento, le estamos diciendo, abuela, el amor no es una maldición, estar enamorados no es una maldición, porque tú sufriste por el desamor que no lo entendías y no sabías que es que el amor es una necesidad fisiológica del ser humano y que nosotros estamos diseñados para enamorarnos. Entonces, yo quiero romper hoy con esta maldición de que no sabíamos que era el amor y yo ya entiendo que el amor es una necesidad fisiológica del ser humano y entiendo que el amor es Dios y entiendo que Dios está en las más altas frecuencias. Y yo quiero aprender a amar para poder elevarme a esas altas frecuencias y quiero salir conscientemente de esta depresión que tengo y porque tú te moriste también por depresión. Y quiero que sepas que esa depresión se pudo haber trabajado. Eso es hablarle a las abuelas. Eso es actualizar a las abuelas. No hay que hacer cosas súper especiales. No, nada más con decir. Muchachas, escriban. Cuando tú escribes, activas todo tu sistema nervioso y todo tu sistema neurobiológico y estás actualizando a todos tus ancestros. Raiza López dice, aprendí que todos somos amor. Pienso que el Dios, que al Dios ser amor y Dios está en cada uno de nosotros, que somos amor y que cada uno tiene su definición y tenemos nuestra decisión de elegir qué queremos sentir en la vida, la gracia y el gozo total. Exactamente. El amor es una decisión. Ese me gusta. El amor es una decisión. El amor es Dios. Me encanta. Ay, me encanta. Cada uno va a tomar lo que le guste. Tome lo que le guste. Lo que no le guste, deséchelo. Porque después va a venir otro científico dentro de 30 años y va a decir otra cosa. Pero por ahora, tome lo que le gusta. Para mí el amor es vida. El amor es la más alta frecuencia que existe. Cuando estamos enamorados, queremos vivir, queremos, ay, que es tan bacano, me quiero despertar, tengo ánimos, genero dopamina, genero niveles de alta frecuencia y ahí entonces me dan ganas de salir, me dan ganas de hacer. Pero sin amor es la más alta frecuencia y no hay nada más horrible que la depresión. Para mí la depresión es el infierno. La depresión es el infierno. El amor es el cielo. Es mi, mi perspectiva. Bueno, mis muñecas hermosas, nos vemos mañana. Vamos a continuar, ¿qué es el amor? Vamos a continuar con este bendito artículo que la verdad me quedó como muchas cositas pendientes, pero vamos a ir entendiéndolas por partes. Bueno, mis muñecas hermosas, espero los resúmenes, por favor, ya abrí la, la, abrí la, la página. Raisa, copiado y entregado. Eso, Isadora, bravo. Tan linda Isadora, hermosa, te amo. Mira lo que, lo que Isadora puso acá. Que es esa belleza, Isla. El amor es Dios, es entrega, hay respeto, hay libertad, es empatía, es apoyo. Hay distintos tipos de amor. El amor romántico y pasional, que es Eros. El amor lúdico, que es Ledus. El amor amistoso y leal. El amor maniático, que es la manía. Eros, Ludus. El amor pragmático, que es Ludus. El amor desinteresado, que es Agapo. Agape, Eros. Mira qué hermosura. I love you so much. Te amo. Te amo, Isadora. Bueno, mis muñecas hermosas, chao. Las quiero mucho. Bye.